y pues muy bien a todos yo soy Jack de la pasada maravilla y estamos nuevamente en Clash Royale bien ahorita ya ando aquí en Maestros 2 vamos a seguir tratando de de subir un poco y está lo de Fiebre del Oro así que vamos a ver que onda la temporada 11 del Dragoncito este y aquí la clave de la victoria está en usar el elixir de forma buena gente ahí está esa gente con cartas doradas y aquí sin nada vamos a poner este para que no ataquen los esbirros ahí está bueno él me los puso ese de primera para que pueda ver si puedo lanzar el montaponi vamos ya destruyete bien vamos por si las dudas ok ahí está quedaron algunos toma vamos a hablar de nosotros también ahí de compas nada más que trenza es armar no el arm amir modeón es el amir estamos hablando contra el amir el amir modeón que onda amir bueno bueno no le hiciste nada curiosa jugada vamos no tienes nada que ventarle a mi montapuerco no solo el show time vamos a ponerle así nada más para devastar un poquito ya está sabía perro morganas no sé la neta que dicen pero siempre he dicho que dice así no te confía no te confía vea lo que pasa cuando te confías terminas perdiendo oh no 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 va a volver a pasar pégale uno bien ya ahí está vamos 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 me lo voy a destruir si me lo voy espera un poquito aquí bueno no hay problema ahora no puede ser llegando a indefensa no 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 puede ser no ya va dicho esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. No te vas a funcionar otra vez. O vas a la izquierda o vas a la derecha. Con quien quieras. Va, estoy de ahí. Voy a mostrar el bocado. No, 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 no. Te cargó el tallazo, amigo. Y te la dejo aquí para que veas. Muy aburrido, amigo, pero te gané. Vamos a encontrar el chukmoney 27. Quédate mi amigo el chukmoney 27. Vamos a enviar este. Ya me ha quitado ahorita medio. Ok. Ya veamos que tiene esa. Me voy a aventar el rayo. Ok. Ahí está. No hubo necesidad de nada. Que yo ya me dio toque su torre. No ha tocado la mía. Ahí está. Va a sacar su torre. No, no. Le sacó al maguito. Toma. Bajaron bastante. Pero vamos a hacer esto. Toma. Vamos mal ahora. Entonces se reigo. Vamos a hacer por acá nada más. Ahí está. Vamos. Vamos. Ah, Dios. Esto no está bien. Va a ganar, va a dar un buen tapón, va a ganar, va a dar un tapón, va a ganar, va a dar un tapón, va a ganar, 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 No puede ser, nada perdí. Ya casi. Creo que quedamos igual no? Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake, denle like, compartir, suscribirse Pueden ser eso si les gustó, denle comentar Creo que más les gusta, bueno amigos, que estén de maravilla Adiós Adiós